Música Donde está la noticia, ahí está EBTV, hemos pasado por Ginebra, por Venezuela, hemos estado en España, en Colombia, ahora nos vamos a México, a la capital mexicana con la enviada especial de nuestro servicio informativo de la voz de América, Verónica Villafaña y la tienen ustedes en pantalla en esta mañana soleadita y bonita de la capital mexicana. Verónica, gusto saludarte, bienvenida al programa y al igual que ayer, estamos muy pendientes de lo que ha sido la agenda de Alejandro Mallorca en la capital mexicana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, ya estoy en la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, donde en determinado momento el día de ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, estuvo ahí precisamente reuniéndose con el secretario de Hacienda. Tuvo una agenda muy compacta, fue una visita muy breve, en realidad a pesar de haber llegado el lunes por la noche, inicialmente se había dicho que iba a ser una visita de dos días, fue de dos días, pero realmente fue una agenda apretada durante el día del martes. Nosotros presenciamos el momento en el que él llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, escoltado por la Guardia Nacional y un dispositivo fuerte de seguridad, permaneció en esa sede durante más de dos horas, donde tuvo varias reuniones, no solamente con el canciller Marcelo Ebrard, sino otros titulares de la secretaría, no solamente de Relaciones Exteriores, sino también de seguridad y varias unidades de seguridad. Obviamente el tema de discusión fue cooperación entre ambas naciones, seguridad binacional, inmigración, cómo combatir el crimen y los planes a seguir adelante para poder básicamente trazar un plan de acción en base al memorándum de entendimiento que se firmó entre Estados Unidos y México la semana pasada, cuando estuvo aquí la vicepresidenta Kamala Harris. Precisamente también durante estas reuniones de trabajo de ayer, el canciller Ebrard agradeció a Estados Unidos por la llegada del primer grupo de vacunas anti-COVID de Johnson & Johnson, enviadas desde Estados Unidos, que más de un millón de 300 mil vacunas van a estar viniendo en camino, ayer vino el primer grupo, y esto es muy importante para México, que está queriendo la reapertura de la frontera entre ambos países, para poder reiniciar una robusta, digamos, un robusto intercambio comercial, turismo, y para ello el secretario, perdón, el canciller Ebrard, se comprometió a acelerar el proceso de vacunación en los 39 municipios fronterizos para poder lograr a esa meta. Sí, Verónica, pudiera decirse que de alguna manera se han relajado las relaciones entre Estados Unidos y México, porque con la administración Trump estaban un poco tensas, más por el presidente López Obrador, porque para muchos el presidente Trump hablaba duro, pero las relaciones no estaban en ese momento tan duras. Pero, ¿podríamos decir que existe una relación más fluida a partir de la visita de Kamala Harris y de Alejandro Mallorca? Bueno, lo que sí se puede decir en definitiva es de que los Estados Unidos, la administración Biden, definitivamente quiere mejorar las relaciones entre ambos países, es un socio muy importante, es el vecino sur, es el país donde, a través del cual miles y miles y miles de migrantes de Centroamérica atraviesan para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos para entrar al país. Entonces, es indispensable tener cooperación de México y, obviamente, la llegada, la pronta llegada de Mallorca a menos de una semana desde que había estado aquí Kamala Harris, marca ese interés, la urgencia por tratar de resolver esos problemas, de buscar soluciones y de tener mejor relación con un socio tan importante como es México. Definitivamente, pudiéramos sacar cuentas diplomáticas y decir Kamala Harris se reúne con Andrés Manuel López Obrador, llegan unos acuerdos y después el secretario de Seguridad y el canciller se reúnen para darle forma. Claro, mire, podría haber sido diferente si Kamala Harris hubiera estado la semana pasada y no pasa nada durante semanas, durante meses, o sea, podría haber tardado meses y no fue así. Fue el martes pasado, estuvo acá la secretaria, el lunes siguiente aterrizó el secretario Mallorca y ya está en marcha, digamos, se pusieron en marcha reuniones de trabajo. Ahora la pregunta es, de momento de las reuniones de trabajo, también cabe mencionar que el secretario Mallorca no vino solo, vino con un equipo de gente en su entorno para poder hablar básicamente sobre todos los puntos necesarios que tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para poder hablar con cada uno de los contrapartes de aquí en México para ver cómo poder evaluar los pasos, los próximos pasos a tomar. Este es el primer paso, ambos, el secretario Mallorca y Ebrard y otros funcionarios durante el transcurso de la tarde y noche estuvieron poniendo información en sus redes sociales, mencionando la productividad de las reuniones y de la esperanza de poder volver a una normalidad económica o una prosperidad económica post-COVID. Bien, Verónica, como siempre, encantado en tenerla en el programa, como siempre nos llena usted de información que satisface a la audiencia y a este servidor y haremos un próximo contacto cuando la noticia nos lo exija. ¿Ya se regresa usted a Estados Unidos? Esta tarde, regreso a California. Pues allí le contactaremos cuando la noticia nos obligue. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Usted está en Ginebra, me está diciendo buenas tardes. Muchísimas gracias, Verónica, por tu trabajo. Amigo, Verónica Villafaña, ella es enviada especial de nuestro servicio informativo de la Voz de América en México, en la capital mexicana, luego de la visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, a la capital mexicana. Hacemos una breve pausa y al regreso les digo dónde van a ir a comer el Día del Padre. Ay, no le llevo nada. Mimoseando. 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 Mimoseando.